Bienvenida la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ha hecho un anuncio que ha hecho que se desate toda una polémica. Alcaldesa, sea bienvenida usted al programa. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal son? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos. La polémica nace de... nos remontamos a la revocatoria, ¿no? En algún momento que estaba la situación muy crítica, usted estaba muy cerca de ser revocada. Hice una promesa. Dijo que si yo me salvo de esta revocatoria, no voy a ir a la reelección. Entonces, para muchos, usted ha traicionado esa promesa. No, no la he traicionado porque en ese momento estaba convencida de que no quería ir a un segundo mandato ni presentarme para pedirle el voto popular en una segunda oportunidad, es decir, un segundo término. ¿No fue un cálculo político? No, estaba convencida. ¿Y qué la convenció de lo contrario? ¿Y qué me hizo cambiar de opinión? Yo creo que las personas podemos cambiar nuestra opinión. Hasta hace relativamente poco tiempo yo he mantenido esta idea de vamos a ver quiénes se presentan, vamos a ver quiénes continúan esta vocación de reformar la ciudad en los temas de fondo, no en las cosas pequeñas, porque hacer obra muchos pueden hacerla y pueden hacerla muy bien. Y la verdad, el panorama electoral plantea que eso es difícil. En otras palabras, usted vio que los opositores a su gestión iban a trabar sus reformas. ¿Qué es lo que me ha decidido? Conversando con mi familia, conversando con los colaboradores, conversando conmigo misma, rezando mucho, ustedes saben que yo soy muy creyente, qué es lo que debo hacer, cuál es mi responsabilidad en este momento, es continuar para que las obras que están en marcha y las reformas no se paralicen. Es la misma decisión de luchar por el no durante el proceso revocatorio. Pero ¿por qué no hay una persona dentro de su agrupación, dentro de su entorno, que pueda seguirle la aposta? ¿No es un poco soberbio decir, solo yo salvaré a Lima? No, de ninguna manera es soberbio, sino que tiene que ser una candidatura viable. Una persona que ya esté posicionada, que pueda competir con ciertas posibilidades de ganar, y es lo que yo quiero hacer. Con todo nuestro equipo, yo le he escuchado a las personas de nuestro equipo, de las diferentes organizaciones, se han sumado muchas organizaciones sociales, sindicales, vecinales, partidos políticos. Partidos políticos, ha sido una confluencia y una coalición democrática. ¿Uno de esos partidos políticos es Perú Posible? Perú Posible, Diálogo Vecinales, Somos Lima. Sí, han hecho una presentación el viernes. Porque una diputina interna quería ir Juan Cheput y le dijeron, no, no, vamos a nosotros a apoyar a Susana Viera. Esas son cuestiones que yo respeto mucho al interior de los partidos políticos. Pero dicen también que hay gente de su entorno, es decir, gente que la apoyó antes, de otros movimientos que estarían muy disgustados de que vaya con Perú Posible, que es un movimiento que está tan cuestionado a un partido, que está tan cuestionado a raíz del comportamiento del señor Toledo y su familia con la casa esta de Casuarina. Miren, hay puntos de vista divergentes, pero lo que se ha construido alrededor de esta candidatura, que todavía no es candidatura, el 7 de julio uno inscribe las candidaturas, es la manifestación del deseo de ir a continuar las reformas, los cambios y las obras que están en curso. ¿Quiénes son? Está Perú Posible, que ha expresado públicamente en un comunicado por su secretario general ese apoyo, está Diálogo Vecinal, está Coherencia Perú, Constructores, están una serie de organizaciones que las tengo acá, están los partidos del Frente Amplio, está la Confluencia por Lima, están organizaciones de transportistas, Mujeres por Lima, son varias organizaciones que están empujando que yo vaya. Y yo he aceptado esta tarea. Pero usted se muestra bastante optimista. Y lo hago con gusto. Usted se muestra bastante optimista y alguien le podría decir que podría cuestionarse el sustento, porque si de la revocatoria se salvó con las justas, gracias al apoyo del PPC, y ahora no tiene el apoyo del PPC, porque aquí ya Valenzuela ha declarado que esto no va, digamos ahí no la apoyan, ¿cómo cree que va a lograr remontar las olas de gente que hay en contra de su gestión? Porque su aprobación no es así que digamos enorme, ¿no? No, no es enorme, ni fue enorme tampoco la aprobación en la primera elección. ¿Cómo cree que va a lograr? Con garra, con ganas, con propuestas, con las obras que se están haciendo y que la gente está viendo. Pero le lleva como 40 puntos, Castañeda, en las encuestas. Bueno, ustedes me conocen, ustedes me conocen. Yo soy una persona que arriesga, no soy imprudente, pero que sí arriesga, que soy valiente, que tengo coraje. Le han dicho atrevido. Yo tomo determinación, sí, claro, me he atrevido a cerrar la parada, por ejemplo, claro que sí, soy atrevida. En ese sentido me atrevo, y me atrevo a hacer cosas que la ciudad necesita. Probablemente que te dan poco a caudal político, porque la reforma del transporte, hasta que no la vean a mitad del año con los buses azules, el recaudo único, las tarjetas, y todo este sistema en la avenida Arequipa, Tacna, desde el RIMA, Casta Miraflores, o que la vean después en Javier Prado, o en las Panamericanas, las personas no se van a enterar en Lima que la reforma va. O sea, hemos tenido que hacer un trabajo de preparación muy largo. Pero ha tocado usted un tema muy importante, ha dicho hasta que no la vean. Y mucha gente lo que le va a reclamar es cómo es posible que después de cuatro años todavía no se vea. Y yo me he permitido revisar en Internet su plan, lo que usted nos ofreció, y lo he resumido un poco, pero yo quisiera recordárselo delante del público. Digo, usted prometió reducir el miedo de la población, después me va a decir si siente que cumplió. Reducir los delitos, el índice de delitos, reducir el índice de homicidios, todo esto está en su plan de gobierno de Internet. Poner policías comunitarios, sentar las bases para la implementación de un sistema de transporte, creo que las bases están. Trabajar el metro subterráneo, eso ya se lo quitó el gobierno. Reducir en una hora el tiempo de traslado de la gente a través de Lima, eso no lo ha logrado. Ampliar los espacios públicos, por ahí hay algunos. Dar agua a un millón de personas que no lo tienen. También mejorar el sistema de manejo de basura y, básicamente, mitigar riesgos de desastres naturales. De toda esta lista, sus opositores le van a decir, está acá en su plan de gobierno. Le puedo hacer el check de varias. ¿Usted cree que puede hacer el check de varias? Ah, por supuesto que sí. ¿Sí? Porque nos hemos tomado en serio. Varias de nuestros compromisos están en camino y están en camino y son de fondo. Hay uno sobre la educación que no le he mencionado. Y la educación existe, vamos por ahí. El plan y el proyecto Metropolitano de Educación y estamos en este momento acreditados para recibir la educación de todo Lima. Eso ya depende del proceso del gobierno central hacia Lima. El trabajo de preparar nuestra ciudad y nuestro equipo y la institucionalidad municipal para recibir la educación de Lima está. Y que nos hemos metido está. Pero, por ejemplo, gestión de riesgos. El gobierno central nos acaba de pasar 50 millones de soles que se suman a los 250 que se están invirtiendo en el programa de gestión de riesgos para prevenir desastres de un terremoto que puede venir a nuestra ciudad en cualquier momento en las laderas de todo Lima, en 16 distritos. Se está construyendo, barrio mío, un programa de muros, de escaleras. ¿Qué hace ese muro, por ejemplo? ¿Ese muro sirve solamente para parar el posible deterioro que se caiga encima de las piercas de las casas? Sí. ¿Salvar vidas? Sí. Pero también permite dos cosas que son fundamentales a los que viven en situaciones más humildes. Les permite tener acceso al agua. Por eso que hay un millón de personas que al no bajar su riesgo no podían tener acceso al agua. Ahora lo están teniendo. Y también les permite sanear su propiedad. Es decir, tener el título de propiedad. Pero, señora, insisto con la pregunta. Uno de estos. Insisto con la pregunta que es que luego de cuatro años... No, no nos puede dar cheque. No nos puede dar cheque porque la educación no se ha municipalizado y no puede decir usted... Es que nunca pretendí... Hoy día los escolares tienen una educación municipal. Nunca sol se pretendió municipalizar la educación, sino transferir. Lima tiene lo que saben los vecinos, es como una región, solo que en el territorio de una provincia. Pero fíjese que yo no le estoy pidiendo lo que yo creo. Yo le estoy preguntando sobre lo que usted prometió. Y, por ejemplo, prometió reducir en una hora el tiempo de traslado. Y no se ha reducido. No, pero estamos caminando a lo que a Londres le tomó 20 años hacer, que es transformar su sistema de transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros abarca, lo usamos, siete de cada uno de nosotros. No es como en Santiago, que son tres. No es como en Bogotá, que son cuatro. Siete de cada uno de nosotros. Ordenar todas las normas. Cambiar el sistema comisionista, afiliador, de que yo tengo una ruta, que la tengo por seis meses autorizada, que yo no tengo cómine, tengo micro, sino que le digo, señor, vente acá, que no tengo choferes. Entonces, cambiar todo eso, licitar los corredores. Esa es una de las pocas cosas que no le cuestiono porque en su plan dice que iba a sentar las bases. Yo creo que lo ha hecho. No, no es las bases. Todo eso yo creo que lo ha hecho. Cambiar todo el sistema para que tú puedas, tú, yo y quienes usemos transporte público, ir seguro, cambiar media hora tu ruta de ida, media hora la de vuelta, por lo tanto, si ahorras una hora, ibas seguro, sin accidentes. ¿Usted sostiene que ahora ahorramos una hora, señora? No, en este momento no. Ah, ya. Con el cambio del transporte, sí. Bogotá, es que tenemos que saber las cosas. La vuelvo a formular, entonces. La pregunta es, y desde el punto de vista que la gente creo que tiene derecho a saber, es, nos prometió un montón de cosas y no ha cumplido todas. Y sí, pues, no ha cumplido todas. No me diga que ha cumplido todas porque no ha cumplido todas. La pregunta es, ¿por qué darle cuatro años más, y eso lo tiene que defender usted como campaña, a una persona que ya tuvo cuatro años, que nos prometió doce cosas y ha hecho algunas, sí, yo no le voy a decir que no ha hecho algunas, pero la gente le va a preguntar eso. Ya tuvo usted cuatro años, ¿por qué usted es la única que lo puede hacer? ¿Por qué no otro? Inclusive otro de su propio grupo. Mira, atreverse, atreverse a cambiar el sistema informal de transporte de Lima por un sistema de transporte público formal, significa hacer un cambio total. Ese cambio ya empezó desde el primer año y está en este momento en curso. Yo sí tengo temor, yo sí tengo temor de que no exista la suficiente voluntad política para continuar pisando los callos que significan la reforma del transporte público de pasajeros. La inversión en vías que las hemos concesionado, por supuesto, las dos Panamericanas, la Ramiro Prialet, la Vía Expresa Sur, que continúa la gran obra. Todo eso significan espacios para que vaya el transporte público al transporte privado. ¿Pero usted cree que esta reforma de transporte la cortaría Luis Castañeda si se la ha elegido? ¿Por qué no la hizo? ¿Por qué no se atrevió? ¿Por qué no sacó después de tantos años el comercio mayorista de la parada que estaba en tres hectáreas en una situación? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en ocho años...? Sí, pero los ambulantes que ahora están infestando el Girón de la Unión, por ejemplo, ¿por qué no los sacan? Si tiene ahí una aguerrida gerente como Susel Paredes, que si toma la decisión, o sea, lo que no hay de decisión política ahora porque se viene la campaña, pero si usted decidiera sacar a los ambulantes que no están autorizados de Girón de la Unión y del centro de Lima, se haría en dos patadas con Susel Paredes. ¿Por qué no lo hace? Estamos haciéndolo tanto, y hablan de patadas, las patadas las está recibiendo Susel Paredes, justamente porque está interviniendo en varios espacios del cercado de Lima. Nosotros hemos encontrado... Una mujer valiente, Susel Paredes. ...cuatro mil valientes, sí, hay mucha gente, yo agradezco el equipo. Y en ella pensaba yo cuando le preguntaba, por ejemplo, si no había alguien de su entorno que podía tomarle la aposta... Por Marisa Glave. Porque no es un tema, y obviamente le estamos cuestionando, porque ese es nuestro papel, pero no es un tema contra usted, es un tema que tiene que ver con toda esta cultura reeleccionista, que en general yo creo que tiene que cuestionarse en nuestro país, esta sensación que tienen todas las autoridades de que después de su periodo tienen que tener otro más, cuando en realidad, no sé por qué, las autoridades no piensan, el pueblo me ha dado este tiempo, y después yo tengo que dejar sentadas las bases, y en todo caso dejar tan buena imagen que alguien mío lo continúe. Y de repente yo vengo después, pero... Esta sensación del caudillismo... Es una... No soy caudilla, y quienes me conocen saben que yo no soy caudilla, ni creo que soy reemplazable. Pero sí soy realista, y creo que somos realistas en nuestro grupo... ¿Usted siente que tiene una oportunidad real para... Para saber que tenemos no solamente una oportunidad, sino una responsabilidad. Responsabilidad de reformar el transporte, los parques zonales, los espacios públicos, que en este momento tienen cultura, tienen deporte. Este año los niños de Lima han estado en un número mucho mayor que el Instituto Peruano del Deporte haciendo deporte. Y hay una niña, Talía, que es campeona de lucha en este momento, está en el polideportivo de Guillermo Danze y todos los días, allí donde no había sino delincuencia, allí donde no había sino del barrio Malambito, hoy día hay un polideportivo extraordinario, y ahí han competido, en judo, los niños del regatas con los niños del cercado. Y estamos construyendo otros, infraestructura deportiva, cultura, todo eso es parte de una manera de hacer ciudad que queremos que continúe y se consolide. El plan es muy bonito, señora Susana, yo le digo, a mí me gusta su plan. Se está concretando. Pero la pregunta es, ¿cuántos periodos va a necesitar usted para llevar a cabo ese plan? Se está concretando. Si te estoy diciendo que la reforma del transporte, por ejemplo en Bogotá, no nos vamos a Londres, está muy lejos, y además es una ciudad con mucho dinero. Bogotá es muy parecida a Lima. La reforma ha reformado en 10 años el 20% de su transporte público. Nosotros vamos a terminar en 5 años adicionales desde ahora. ¿Desde hoy? No, hemos empezado desde el inicio, porque como buena abogada sabes perfectamente que hay que cambiar todas las normas. Son 15 ordenanzas municipales de reforma del transporte, de todo el transporte público. Y además, todo el sistema de licitación, todo el cambio. Y además todo el... ¿Se va a ver antes de la elección algo? Antes, en julio, ya ustedes van a ver el primer corredor, y antes de fin de año van a ver los otros corredores. ¿Y cómo va a ser en ese sentido? Con los buses azules, uno detrás de otro, con otro sistema de recaudo. Eso va a ser muy bueno para su campaña, pero... No es para la campaña, no lo estoy haciendo para la campaña. ¿Cómo vamos a saber que está en campaña o que es la alcaldesa? Usted ha dicho que cuando tenga puesta la chalina verde es porque está en campaña. Ah, le ha ido la entrevista hoy día. Sí, claro. Ok, sí, eso es verdad. Hay que ser muy escrupulosos en el uso del... Porque no tiene que darse licencia, ¿no es cierto? No es necesario según la ley, pero yo soy bastante respetuosa de lo que es la neutralidad y de lo que es el cuidado de los recursos públicos. No los uso. Ahora he venido con un colaborador, que es amigo, que me ha traído en su auto porque voy a hablar de la reelección. A pesar de que no estoy en horario de trabajo, no estoy usando los automóviles públicos. ¿Y qué siente para terminar? Que sepan que nos vamos... No, quería preguntarle, porque ya empezó la guerra, alcaldesa, al parecer. ¿Ah, sí? Eso mismo. No ha pasado ni un día, creo, de 48 horas, de que usted lanzó su candidatura y ya nos han dateado. Nosotros no lo vemos porque estamos al aire. ¿La guerra para ti? A mí la guerra empezó desde el inicio. Pero hay un spot publicitario. ¿Ah, sí? No sé si usted se ha enterado. Nosotros no lo hemos podido ver porque estamos al aire, pero al parecer es muy agresivo en su contra. ¿Cómo toma esta actitud ya de empezar a demoler su candidatura? No lo he visto, pero yo digo, si lo que dice Sol es real, si no existen casi posibilidades, si remontar esta distancia... Yo no he dicho que no existen casi posibilidades, he dicho que su aprobación no es muy grande. Yo me pregunto y le hago la pregunta a quien nos está viendo. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué gastan tanta plata para que en un horario estelar pongan... ¿Y tiene autoridad eso? No sabemos. No sabemos. ¿Qué es lo que dice? Se han contado que en paralelo está... ¿De quién es? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? ¿Quién tiene temor? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué? Porque estamos haciendo cambios y esos cambios son buenos para la gente. ¿La va a asesorar Fabre? Fabre me aconseja, es un buen amigo, no está contratado todavía, recuerden, y acabo de anunciar mi intención, mi intención, cada vez que viene a Lima el señor Julio Fabre, a quien le tengo mucho respeto y le agradezco enormemente, Luis, perdón. A Luis siempre lo veo, conversamos, hemos labrado una amistad, y me da muy buenos consejos, pero no está contratado. No estamos pagándole nada. El presidente Alan García le ha dado un consejo, ha dicho que usted le iría mejor, a parecer con buenos ojos, y claramente el presidente García, a pesar de que él apoyó la revocatoria, ¿no?, a través del APRA, dice que le iría mejor si usted no estuviera vinculada o fuera la candidata del gobierno. ¿Usted cómo toma esto? ¿No tiene el apoyo, al menos anunciado, del partido del gobierno? Están las bases nacionalistas de Lima. Sí, la apoyan. Sí, están apoyando, ¿no? Es un grupo bastante amplio. Es el señor Fabre. ¿Se considera la candidata del gobierno en este caso? No, no soy la candidata del gobierno, soy la candidata de una coalición democrática por Lima. Eso es, es una coalición social, política, y esperemos el 7 de julio, cuando inscriba la candidatura, para que ya sea yo una candidata. En este momento, sí voy, quiero hacerlo por Lima, y quiero profundizar las reformas que mejoran la calidad de vida de todos nosotros. Le agradecemos muchísimo que haya estado dispuesta a ver esta entrevista. No va a ser fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil, y sin embargo mis hijos me han dicho, mamá, si eso es lo que tú quieres, sigue adelante. En todo caso lo más sano... Sigue adelante. En todo caso lo más sano en una democracia es que todos los espectros políticos estén representados. Y que sean las urnas las que decidan. En la democracia, el voto del pueblo es el que decidan. Exacto, y no se sabe lo que va a pasar definitivamente. No, no se sabe. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. No, a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, todas las suertes. Entonces, en esta nueva aventura, alcaldesa ha sido Susana Vierán, alcaldesa de Lima, en cuarto poder, hacemos una pausa.